¿Por qué? Pues porque la justicia británica le ha reconocido la inmunidad a Juan Carlos I en el juicio que le enfrenta a su ex amante Corina Larsen. Y esto mientras ella sigue contando en su podcast, en primera persona, cómo era su relación con el emérito. Antonio Campos, te voy a preguntar que creo que, bueno, pues para esta semana hay revelaciones más sorprendentes incluso que avanzan en este tema, ¿no? Sí, y las vamos a escuchar enseguida porque desde luego que no tienen desperdicio. Como no lo tiene, lo que hemos podido escuchar hasta ahora. Porque se refiere a Juan Carlos como una persona graciosa y persistente, con la que mantuvo algo más que una aventura. Por eso ella no se reconoce en el papel de simple amante. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi esposo. Me llamaba probablemente diez veces al día. Todos los días me enviaba flores y cartas. Ángel mío, cuento las horas y los segundos para verte, para tenerte entre mis brazos, cuidarte, necesitarte, adorarte. Me escribía todo el tiempo. Por supuesto, habla también de Sofía y de cómo el emérito y ella fingieron durante años. Porque Juan Carlos le decía a Corina que le encantaría casarse con ella. En una interpretación que la empresaria considera hoy digna de Oscar. Con el tiempo, tuve cada vez más claro que no solo estaba llevando una doble vida, sino que estaba llevando una vida quíntuple. Cuenta Corina en este podcast que Juan Carlos le llevaba bolsas llenas de dinero en efectivo, que era algo habitual y que los 65 millones de euros que le dio eran un regalo. Nunca salí con él con la expectativa de recibir una compensación económica. Y él no pagó nunca por nuestros gastos. Y entonces calculo que Alexander y yo deberíamos recibir un equivalente o una cantidad que no fuera inferior, o muy inferior, a lo que recibieron las otras mujeres. También le hemos escuchado referirse a su seguridad y decir que temía morir en un túnel como la princesa Diana. Pues bien, esta semana, penúltimo capítulo del podcast. Y van a escuchar aquí hoy algunos avances, como este en el que Corina cuenta la participación del rey emérito en un particular grupo de WhatsApp. Escuchen. En ese punto le habían comido la cabeza a muchos de mis contactos, a todos mis clientes, exmaridos, amigos cercanos. Y ahora iban tras mis hijos. A todos les habían dicho que era una ladrona, que era desleal y que no era digna de confianza. Y eso para mí fue devastador. Se hacen llamar The Pride, la manada, como en una manada de leones. Y en este grupo de WhatsApp están Juan Carlos, mi primer esposo, Filip, mi segundo esposo, Casimir, y mis dos hijos. Bueno, pues se suma para hablar de este tema a la mesa de La Roca, la periodista y escritora.